Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Este es el tren del conocimiento que la Casa de la Cultura de Piéndamo en el Cauca puso en marcha para incentivar la lectura entre sus habitantes que por la utilización de las herramientas tecnológicas se estaban olvidando de los libros. Pues tenemos cuatro vagones, entre los cuatro vagones tenemos uno que es la colección general la otra, la colección de primera infancia, el otro vagón es de las TID y comunicaciones el cuarto vagón sería toda la parte armónica, poesía, arte, teatro, títeres. Con sus cuatro vagones el tren recorrerá las 52 veredas de Piéndamo llevando no solo lecturas sino otros atractivos para motivar a indígenas y campesinos a subirse al vehículo del conocimiento. Vamos a visitar nuestras veredas, que los niños también se dediquen más a la lectura, a la escritura y así sacarlos adelante para que este proceso de paz llegue a feliz término. Para los padres de familia y estudiantes de la región, esta iniciativa le hará frente a los problemas sociales que aquejan sobre todo a los más jóvenes. Que en su orden son consumo de sustancias psicoactivas, abuso sexual, embarazo adolescente y violencia intrafamiliar. Juegos, protelías. Considero que es algo muy importante porque el hábito lector creo que enriquece mucho a los niños. Desde empezando desde su vientre es algo muy importante generar como ese hábito porque eso los enriquece. Este llamativo tren invita a los niños a entrar al mágico mundo de la lectura. El tren era muy bonito y había libros, computadores, tablets. Cada semana el tren estará en una vereda diferente y se espera que unos 10 mil visitantes lo aborden en el año.